Hola, soy Ana Cenarro, titulada en grado medio de danza española por el Real Conservatorio Profesional de Danza Malienma, en Madrid. Desde muy pequeñita mi ilusión siempre fue bailar, y un poco más mayor decidí convertirlo en mi profesión. Nunca he dejado de formarme, y siempre he pertenecido y pertenezco a compañías de danza en España. Sin embargo, principalmente me he dedicado a la docencia en escuelas y academias. Aquí empieza una nueva aventura, y es que vamos a hablar de flamenco en un minuto. ¡Sígueme! ¡Gracias!